En el octavo aniversario de la cooperativa Agraria CEPAD, este sábado 12 de noviembre, recibe a la Orquesta Sensación del Momento, la Gran Orquesta Internacional. Sí, la Gran Orquesta Internacional, exclusiva, y la Montalveña, en el aniversario de CEPAD. Este sábado 12 de noviembre, refrescate con la cumbia heladita de la Gran Orquesta Internacional, en el local principal de CEPAD, Nuevo Bamba Marca, desde las 5 de la tarde, prohibido faltar. ¿Qué tal amigos de Bamba Marca? Porque somos La Orquesta. Y queremos mandar un gran saludo a los directivos y socios de la cooperativa agraria CEPAD, y contarles que estaremos celebrando su aniversario este 12 de noviembre, para pasarla con sabor y alegría. Así que los esperamos, porque somos La Orquesta.